Un saludo en la línea telefónica, licenciado Pablo Casas, experto en aviación y director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Buen día. Gracias a ustedes, Juan Manuel, a tus órdenes. Gracias, licenciado. Bueno, le buscamos para hablar sobre este tema de que Interjet ya es declarada en quiebra, pero antes, licenciado, quisiera aprovechar porque hace unos momentos el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera informa que la iniciativa de cabotaje aéreo ya fue eliminada de su proyecto de reforma a las leyes de aviación científica. Bueno, mira, yo pensaría que hubo sensibilidad política, se escucharon a todos los sectores y a las organizaciones que pertenecen al gremio, prácticamente a la aviación, y que en general todos supusieron de una u otra manera a que se autorizara el cabotaje, porque podría tener un detrimento en relación con nuestras aerolíneas nacionales, con los propios trabajadores, en fin, todo lo que implica una competencia de ese tipo. Y bueno, pues, creo que también tuvieron en consideración que ni con cabotaje iban a llegar las aerolíneas internacionales a hacer rutas y frecuencias saliendo de la IFA a cualquier otro destino, ¿verdad? Porque de otra manera no hubieran necesitado cabotaje, sino que desde un principio lo pudieran haber solicitado como aeropuerto de destino. Entonces, pues, más bien creo que fue sensibilidad política. Realmente, ese cabotaje estaba y tiene atorada esa reforma que sí es necesaria porque tiene partes técnicas reales que sí son necesarias para recuperar la categoría 1. Pero, montados en este cuento de recuperar la categoría 1, al actual gobierno se le ocurrió meter tres cosas que nada tienen que ver con ello y que son el cabotaje, lo que se autoriza a las empresas de participación estatal mayoritaria a poder ser operadores aéreos y aeropuertores al mismo tiempo, porque actualmente no lo pueden ser, y una línea de Estado incluida en lo que es el sector de la Sedena. Entonces, pues, estaba muy contaminada esta reforma que urge, prácticamente ya tenemos los dos años de que fuimos, de que fue degradada la PAC a categoría 2, y bueno, parece ser que este tipo de reformas que se están esperando de ese proyecto, de esa iniciativa, están, urgen para recuperar esa categoría. Entonces, por ese lado, Juan Manuel, pues, creo que por lo menos hubo sensibilidad política, aunque quienes estén o no a favor de acuerdo del cabotaje, pues no era el momento para platicar de ello. Lic. Casas, se argumenta de pronto que esta decisión, pues ya se veía venir, ¿no? Se había anunciado ya desde hace algunas semanas esta posibilidad de que se sacara de este paquete de reformas a las leyes de aviación civil, y la decisión, dicen, pudo haber obedecido para, pues, alcanzar consenso en la Cámara de Diputados con las otras fracciones parlamentarias que, bueno, pues, ellos habían dicho, nosotros nos vamos a acompañar esta propuesta del cabotaje, y lo que urge en este momento, pues, es justamente sacar adelante estas reformas a las leyes de aviación civil y aeropuertos como uno de los pasos necesarios, justamente como usted comentaba, para poder recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. ¿Esto sería, entonces, licenciado Casas, pues, con el objetivo, repito, de alcanzar consenso entre las fracciones que conforman el Congreso de la Unión, San Lázaro? Sí, así lo veo, y sobre todo, pues, sin órdenes de trabajos, porque no hay que olvidar que solo queda este mes de periodo de sesiones, y tendría, entonces, que salir esa reforma hasta el siguiente periodo, Juan Manuel. Entonces, pues, prácticamente ya tienen el tiempo encima, y, pues, con esa premura, con el conque de que, pues, insisto, muchos sectores se pronunciaron en contra del cabotaje, y sumado a que, pues, el mes de abril ya va muy rápido, pues, entonces, seguro lo van a hacer a un lado para poder agilizar y, efectivamente, encontrar los procesos que necesitan ahí en la Cámara de Diputados. Y si allanaría el camino, licenciado, para que se pudiera recuperar la categoría 1, dijo la semana pasada, antepasada, el secretario de Comunicaciones, que esto se podría dar por ahí por junio o julio de este año. Mira, yo no creo que, o sea, se iba a abonar, pero no creo que sea realmente determinante para la recuperación de la categoría. ¿Por qué, Juan Manuel? Porque realmente el problema de nuestra autoridad degradada, la FAC, es de presupuesto. Y yo creo que si hubiera visto la voluntad del gobierno de estar en los estándares internacionales de seguridad, si en el presupuesto para este 2023 le hubieran asignado mínimo 2 mil millones de pesos que necesita para su ejercicio anual la FAC, y no 680 que le asignaron, prácticamente 90 que el año anterior. Entonces, sí, seguro abonará de alguna medida de esta reforma, pero creo que hubiera sido de mayor trascendencia que le hubieran dado el presupuesto que requiere para poder cumplir con sus obligaciones, para tener el personal que necesita, los recursos materiales, las capacidades que tiene que darle a su personal, que eso hubiera, yo creo, sido realmente contundente, y habría sido una buena señal hacia la FW, en el sentido de que, pues, sí se le está poniendo interés a lo que es, pues, la FAC, que prácticamente ese es su problema, insisto, de dinero. Perfecto, licenciado. Bueno, pues, ahora sí, vámonos al tema que originalmente, pues, habíamos planeado para platicar con usted, y que es este que concierne al tema Interjet. Hace dos días, el juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, pues, declara formalmente la quiebra de la aerolínea Interjet, y, bueno, con esto se ordena, pues, el inicio del remate de sus bienes, con el propósito de cumplir con los acreedores de la compañía. ¿Qué implica todo esto, licenciado Casas? Porque, bueno, pues, Interjet desde, si no me equivoco, diciembre del 19, pues, ya se encuentra en tierra. Sí, bueno, inició el concurso mercantil, que primero fue la etapa de conciliación, ahora ya pasaron a la de quiebra, pero mira, Juan Manuel, desafortunadamente, y ha sido en todos los exeños del color o del partido que sea, Interjet va a sumar a los datos de fraude concursal, y que en este país se debe ser permitido a algunos empresarios aéreos llegar a estos extremos de poner en insolvencia a las aerolíneas, y, pues, obviamente, en perjuicio de los trabajadores que no van a tener su sueldo ni su indemnización, de los proveedores que no van a tener sus facturas pagadas, y de los pasajeros que con boleto en mano no pudieron volar y tampoco les van a restituir nada. Efectivamente, el remate de bienes implica que esa masa concursal, así se denomina la ley de concursos mercantiles, va a servir, pues, para pagar a los acreedores. Los acreedores tienen diversas categorías, y los que son singularmente privilegiados son los trabajadores, es decir, los primeros en cobrar tienen que ser ellos. También quiero decirte que, pues, Interjet no tiene bienes, prácticamente no tiene aviones, todos serán rentados, el edificio era del AICM, donde tenían sus oficinas. Vamos, los van a dejar como siempre, porque aparte, esto empezó, como bien lo comentas, en diciembre del 2019. Estamos en el 23, y apenas va a entrar la quiebra contra la masa y el síndico. Entonces, todo este tiempo permite que se saquen a las empresas, porque así se maquinan estos traídos concursales, aprovechan todo este tiempo para quitarles bienes, para quitar lo que vale, lo que les puede dejar. Y los trabajadores, con motivo de una huelga, que también ya tiene tiempo, tienen embargado lo que podría haber de la empresa. Entonces, con adorados temas, ellos van a tener algún ingreso de lo que se venda, algún recurso que les vaya a tocar, pero pues prácticamente nada decorable y nada de lo que realmente les podría tocar. Y la otra parte es que todos los otros tipos de acreedores pues no van a tener un peso y menos el Bancomex, porque quiero decirte que aunque en este tema se ha dicho que no se apoyan a los empresarios, en mayo de 2019 el Bancomex le prestó 150 millones de dólares a Inter10, que por supuesto tampoco van a pagar, porque ya están en la quiebra. Entonces, pues ahora son las también hasta perjudicados ellos y con fraude procesal. Ahora, estos fraudes procesales, actualmente andan ahí unos señores del Valle que son de dudosa procedencia, están sujetos a juicio por fraudes fiscales, en fin, pero todo esto viene también desde la familia alemán. Entonces, Interjet tiene problemas desde el 2017. Hay muchas líneas aéreas que con la pandemia tuvieron problemas económicos y que pues algunas quebraron, pero Interjet venía desde el 2017 con muchos problemas muy graves por falta de, o por decisiones equivocadas de sus directivos, por actitudes hacia el negocio completamente fuera de lugar y que las puso en ese riesgo de quiebra, de riesgo financiero y consecuentemente llegaron a la quiebra. Claro. Licenciado Pablo Casas, pues se nos acaba el tiempo, pero pues sí nos gustaría pues seguir charlando con usted y justamente en relación a estas declaraciones que hace dos días también Alejandro del Valle quien dice que pues Interjet no está totalmente en la lona que puede despegar en diciembre de este año, pero bueno, desgraciadamente se nos termina el tiempo. No sé si habría la posibilidad de que pudiéramos retomar esta charla el día de mañana. Cuando guste, no hay ningún problema, tolla tus órdenes. Perfecto, nos ponemos de acuerdo entonces en el horario y seguimos platicando el día de mañana con el licenciado Pablo Casas, experto en aviación y director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Una pausa.